Aceite achotado, se necesita aceite de maíz 400 mililitros y un cuarto de taza de achote. Usted puede utilizar el aceite de maíz, el aceite de canola, el aceite de su preferencia. Colocamos el aceite en nuestra olla. Ahora, agregamos el aceite de maíz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!